Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En el anterior capítulo vimos un ejercicio del modelo de Wilson sin stock de seguridad, por lo que en este vídeo realizaremos un ejercicio del mismo modelo pero esta vez con stock de seguridad. Imagínate una empresa que vende ordenadores y adquiere el último modelo de Apple por 600 euros. La empresa cree que va a vender 900 unidades al año. El coste acerca de la pedida adicional a lo que cuestan los ordenadores es de 500 euros, debido a costes de transporte, seguros, etc. Y el coste de almacenamiento por cada unidad es de 10 euros al año. También se sabe que el plazo de entrega de su proveedor es de 10 días, además quiere tener un stock de seguridad de 50 unidades, por si surgen imprevistos. En el ejercicio te piden a calcular el número de ordenadores que la empresa debe pedir a Apple para minimizar los costes b calcular el número de pedidos al año c calcular el número de días que pasan entre pedido y pedido y por último calcular el punto de pedido. Vale, lo primero que haremos es recoger los datos. Sabemos que la demanda anual es de 900 ordenadores, que el precio de compra de esos ordenadores es de 600 euros, el coste del pedido es de 500 euros y que cuesta almacenar cada unidad de móvil 10 euros. Además sabemos el tiempo que tarda el proveedor, desde que le llamamos hasta que nos entrega los ordenadores, esto es un tiempo de 10 días. Y por último el stock de seguridad de la empresa, que es de 50 unidades. Vale, una vez que tenemos los datos empezaremos respondiendo al apartado nuestro A, que nos pide el óptimo de pedido, es decir para qué cantidad de unidades se minimizan los costes de la empresa. Esto podemos calcularlo directamente con la fórmula que ya sabemos por los capítulos anteriores. Para ello sustituimos los valores, en este caso la S que es el coste del pedido lo sustituimos por 500, la D de demanda anual lo sustituimos por 900, y la G que es el coste de almacenamiento por unidad lo cambiamos por 10. Vale, ahora realizamos la multiplicación de 2 por 500 por 900 y nos da 900.000. A este resultado lo dividimos entre 10 y nos da 90.000. Por último tendríamos que realizar la raíz cuadrada de 90.000 y ya tendríamos el óptimo de pedido. Vale, pues realizamos la raíz cuadrada de 90.000 y nos da que el óptimo de pedido es de 300 unidades. Esto quiere decir que la empresa para minimizar sus costes de inventarios debe realizar pedidos de 300 ordenadores. Por tanto, como podemos observar con el anterior vídeo, el óptimo de pedido no varía con el stock de seguridad. Sin embargo, como es lógico, al almacenar más unidades el coste de almacenamiento será mayor que sin el stock de seguridad, ya que estas 50 unidades de stock multiplicadas por 10 euros que cuesta cada unidad almacenada nos da que la empresa pagará 500 euros más de costes, debido al stock de seguridad. Vale, pasemos ahora al apartado B, el cual nos pide calcular el nombre de pedidos al año. Esta parte es muy fácil, ya que si sabemos que la empresa compra 900 ordenadores al año, es decir, su demanda anual es de 900 y cada pedido de 300 unidades, que es el óptimo del pedido, es fácil saber que el número de pedido será la división de la demanda anual entre el óptimo de pedido, en este caso 900 entre las 300 unidades, dándonos así un resultado de 3 pedidos al año que realiza la empresa. Por lo que el stock de seguridad tampoco influye en el número de pedidos que realiza la empresa. Sin embargo, sí que influirá en su primer pedido, que deberá de ser de 350 en vez de 300 unidades, para tener esas 50 unidades de seguridad. Vale, ahora en el apartado C, nos pide calcular el número de días que pasan entre pedido y pedido. Otro apartado muy fácil de calcular, ya que si el año tiene 365 días y hacemos 3 pedidos al año, el tiempo que pasa entre pedido y pedido será la división de los 365 días entre el número de pedido que hacemos. En este caso 365 días entre 3 pedidos, nos da un resultado de 121 con 67 días. Este resultado es el número de días que transcurren entre pedido y pedido. Aquí como vemos tampoco influye el stock de seguridad que tenga la empresa. Por último, el apartado D nos pide calcular el punto de pedido. Si recordáis, el punto de pedido nos indica el nivel de existencias que tiene que haber en el almacén para realizar un pedido. Por lo tanto, si sabemos que el período de entrega de los pedidos son 3 días, en este caso 10, bastará con multiplicarlo por la demanda diaria para saber la cantidad de existencias que necesitaremos tener en el almacén para poder hacer frente a la demanda de ordenadores, mientras que el pedido está llegando. Ahora a este último dato le tendremos que sumar el stock de seguridad. Para ello, el punto de pedido será igual al tiempo de entrega del pedido, en este caso 10, multiplicado por la demanda diaria, que es el resultado de dividir la demanda anual que es 900 entre los días que tiene un año, que son 365 días. Por tanto, 900 entre 365 días nos da un resultado de 2,46. Y esto multiplicado por 10 nos da 24,65 unidades. Ahora, como tenemos stock de seguridad, sumaremos hasta 24,65 unidades las 50 unidades de seguridad y nos da un punto de pedido de 74,65 unidades. Ahora bien, como la empresa ha vendido ordenadores y estos, como es lógico, no se pueden dividir, siempre tirará lo alto y realizará el pedido cuando el almacén tenga 75 ordenadores. Ahora, una vez hechos los apartados, veamos su representación gráfica. Para ello, en el eje vertical colocaremos las existencias almacenadas en el almacén, en este caso los ordenadores, y en el eje horizontal representaremos el tiempo. La empresa, al realizar su primer pedido, tiene en el almacén 350 unidades, ya que su primer pedido serán las 300 unidades más las 50 el stock de seguridad. A partir de ahí, las existencias empiezan a bajar, de forma constante, a medida que pasa el tiempo, por lo que es una recta, ya que todos los días se venden los mismos ordenadores. Por lo tanto, cuando en la empresa queden solo 75 unidades, que era la cantidad de unidades que calculamos en el punto del pedido, será el momento de encargar otro pedido de 300 unidades. Este pedido, al tardar 10 días, llegará justo cuando en la empresa se queden solo con 50 unidades, que es su stock de seguridad, y donde la empresa no quiere bajar por si en algún momento surgen imprevistos. Por lo que, cuando el pedido llega, volveremos al máximo de 350 unidades otra vez. Y así sería continuamente a lo largo del tiempo, para todos los pedidos, ya que las variables son constantes, transcurriendo 121 días entre pedido y pedido, dato que calculamos en el apartado C. Con todo esto, me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.